Hoy os traigo algo muy guay que os propuse por Instagram y era hacer challenge y hacer retos. Lo paso por la vida. ¿Cómo crees que lo estarán pasando los loros peruanos, tía? Te estás quedando conmigo, ¿no? Ay, que no puedo. Raquelita, ¿quién es menos paciente? Ay, así se ponía en medio de cualquier sitio.